Hola, ¿cómo están? Quiero compartir este momento con ustedes. Un momento súper especial. Un momento muy importante en mi vida, en mi carrera. Y pues lo quiero compartir con ustedes, con la gente que ha apoyado mi música, que tomó el tiempo de escuchar mi disco playlist, a mi equipo de trabajo, a mi management, a mi disquera. Gracias, la verdad, a mi Bosnian Nation saben que los amo. Y pues nada, he tenido esta caja aquí guardadita, esperando este momento. Pues no sé, quería sentirlo, dije, yo sé cuándo va a ser ese momento. Latin Grammy, digo mi primer, porque tengo muchísima fe y estoy trabajando mucho para ganarme más Grammys, por favor de Dios. Y pues nada, aquí está, en esta caja, en Latin Grammy, así que la quiero abrir con ustedes. Esta caja, para verlo por primera vez, no sé lo que voy a sentir, no sé, no sé, no sé. Este... Este... Oh my god, this is crazy. Oh my goodness, okay. Oh my god, I'm gonna cry, hold on. It feels like freaking... Christmas? Yeah. Oh my god, I'm gonna cry. Oh my god. Oh my god, guys. Look at that, it says your name. Oh my god, it's so heavy. I'm not even gonna throw this away. Oh my god. Este... Wow. I don't even know what to say, I'm just so happy. Thank you guys, la verdad, trabajé mucho en este disco. Muchas horas componiendo canciones con compositores que la verdad respeto mucho. Estoy muy agradecida con ellos por tomarse el tiempo de sentarse conmigo y escucharme. Y pues escribir conmigo, este... I'm just so happy. Y fueron muchas horas. Estaba pasando por momentos muy difíciles cuando estaba grabando este disco y luego salió el disco. Estábamos en la pandemia. Y pues tantas cosas han pasado, pero la verdad, todo valió la pena. It's been worth it, you guys. And I'm just happy a la academia y a todos los miembros. Muchísimas gracias por tomar el tiempo de escuchar mi disco. Por darme la oportunidad, este... Pues sí, de escucharme, de escuchar mi música. Lo que yo amo hacer. Thank you, guys. Thank you. Para la gente que escuchó mi disco, es por ustedes. So thank you so much. Espero que... Pues no sé. Como les digo, que no está el primero. Oh, guys. Thank you to everybody, honestly. I feel like I have so many things to say, but I just... I don't know. It's just... I can't believe... It's like here. It's so beautiful. And honestly, yo lo siento en mi corazón que realmente este disco se merece. No nomás... O sea, toda la gente que estuvo, todos los artistas, todas mis amigas y pues toda la gente que formó parte de este disco Playlist, la verdad se lo merece. It's my whole heart there, guys. And I was very, very picky. Very picky. Estaba muy... ¿Cómo se dice picky, amor? Muy especial. Sí, o sea, en cada detalle estaba. Me fijé en cada detalle, en el mastering, en el mixing y todo. O sea, quería lo mejor. A Luciano, Luna, oh my God. Woo, ya tengo a mí aquí. Luciano, Ulises, Richard Bull. Everybody, everyone, all of you guys. Thank you so much. Okay, it's here. Where should I put it? Come on. Do a close-up, do a close-up. So I can see it. Oh, my eyes. Thank you for everyone who's believed in me. I really appreciate it. Thank you so much. And then I'm going to go put it over here. Come on, follow me. I'm going to put it over here. Oh, qué bonito. It's so shiny. Okay. Okay. Becky G's on here said yes. Becky, I love you. So there it's going to go. And then we're going to fill it with the Lord's name of God. We're going to fill it with all these little cubes with Latin Grammys. Thanks, guys. Oh, I'm excited. You want to say hi to some people, yes? You guys, yes. Let me go. Let me see. Turn around. Hi, guys. I hope Omi was getting good angles. You guys, I haven't even shown you, like, my house. I remodeled everything in the pandemic. I think you guys have seen, but I changed the whole house, the kitchen and everything. Anyways, how are you? A todas mis boss bees, las veo, las leo, las amo, los amo. Thank you, guys, so much. Me siento así como súper nerviosa, no sé por qué. Es un momento muy bonito y me da tanto gusto poder compartirlo con ustedes. Algo tan diferente, un año tan diferente, ¿no? El 2020 y recibir un Grammy en un año que yo creo que nadie va a olvidar. It's like, wow, it's even that much better. Y ay, Adalberto, te quiero mucho. Muchas gracias, baby. I love you. Oh, and thank you for saying that you like my hair color and that you love me. I love you, too. Okay, guys, I have to pack. Should we show them the picture? What picture? That we edited of you? Which one? Oh, yeah. Actually, we have a picture that we put on my vision board. When did we make that? 2019. In 2019, I was making my vision board for 2020. Hicimos esta foto. Hicimos un edit de una foto y quiero que vean. Era una foto de mi tío Lupe. Tenía él su Grammy, ¿verdad? Yeah. Y hicimos esto. A ver, Omi, ponte las pilas. Le hicimos un edit y básicamente estaba yo deteniendo un Grammy. La importancia de decretar, de creer en ti, de no nomás creer, pero sino hacer el trabajo, ser disciplinada o disciplinado, eso la verdad, it just pays off you guys. And, excited. I'm going. No, la Omi anda bien perdida. No, pero si fuera otra cosa, la diya Omi, ya lo hubiera encontrado desde hace rato. You're putting pressure on me. Mmm, pressure. My Jessica, I love you too. My Leslie, mama, I love you. Besitos hasta Miami, baby. Este, MM, Decal Designs, what's up? Lorena, Carla. Ay, la Lu. Besitos, mi Yomari, te quiero, Yomari, yo, yo. Te mando un besito, calma, va a estar regañando, no me regañes. No me regañado, me he estado portando bien. Este, Ludin, DJ Omi. Ahí dice la Ludin, DJ Omi. Fatima, mi negrita hermosa, I love you, Sergio. Oh, my goodness, my, um, huh? Look, show that, turn your footer on. Okay, hold on. I was going to say hi to my jack-o-lantern. A ver. Uh, abrenla ahí, quiero que quiera ir al baño. Look, guys. Ahí está la fecha. Okay, en el dos, mi, en el, en el, en el, en 2019. I don't even like my hair right there, that's not cute. But anyways, um, look. Ese era el Grammy de mi tío Lupe. And we photoshopped it. Y le pusimos chiquis. You guys, en el vision board. Sí, sirve, soy yo, por eso, cuando estaba grabando. Ay, Dios, espérenme. Push, exit. Exit. No, 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 wait, wait, wait. Oh, sorry, guys. Aquí ando bien perdida. Anyways. You guys probably saw my nose and everything. Anyways, um, cuando yo estaba en, um, en el estudio, y yo dije, este disco se va a ganar un Grammy, este disco se va a ganar un Grammy. Y le puse esa energía, le puse esas ganas, tomé mis clases, este, y pues ya. Y viene el siguiente disco súper fuerte. Las canciones están buenísimas. Ya estoy grabando, ya grabé una buena parte del disco, del, del, del fourth, del, ¿cómo se dice? El, el cuarto disco. Es que sometimes I feel like it sounds like room, pero el cuarto disco. El cuarto álbum. Ok. Este, y pues nada. Ok, ya, me voy a empacar. Tengo que empacar, me van a venir a broncear, tengo que hacer un video, así que sigo aquí fregando, digo, chingando, digo, trabajando, chingando, ¿cómo? Ay, no. Sí, sí, trabajo. No, es que ya ni puedo pensar. No, 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 es que ando tan feliz. ¿Van qué bonito se ve? Me tengo que tomar una selfie. Feliz. I'm a Latin Grammy winner, guys. My happy dance. I love you guys. Thank you so much. Just kidding.